La noticia hoy, hace 200 años. Pensamientos de independencia. Los pueblos no son cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su libertad. Esta frase apareció en edición del 28 de enero de 1824 en el periódico peruano Correo Mercantil Político Literario y había sido acuñada por el varón de Montesquieu, filósofo francés conocido como el padre de la División de Poderes del Estado. En este contexto, la publicación de la célebre frase de Montesquieu era una clara muestra de que el pensamiento independentista se había cimentado en el Perú. Para estas fechas, los ejércitos de Bolívar y el virrey de la Serna habían tomado posiciones claras y el choque entre ambos ejércitos era inminente. Se iniciaba así la fase final del proceso independentista que culminaría en los campos de Junín y Ayacucho. La noticia hoy, hace 200 años. Biblioteca Nacional del Perú. Trabajamos para acercar el libro y la lectura a más peruanos. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú.